hola muy buenas a todos estamos hoy en un nuevo vídeo de multicode clásico hoy en black ops 3 estamos en pc para jugar un custom map de la comunidad y bueno warhouse de call of duty ghost seguramente a muchos os suena y voy con la icr he puesto unos cuantos accesorios y bueno hay veces que los bots son un poco estúpidos en este juego te disparan o te matan y se van corriendo recuerdo también que si no juego creo que no he matado al otro está por ahí detrás si no juego online es básicamente porque para esta serie no quiero jugar online para estar contra gente que te campea a muerte y está todo el día jugando a hacer el guarro pues paso la verdad así de claro me he puesto la onrider por cierto con el con el halcón el arco este explosivo ahora lo sacaré cuando vea unos cuantos y por ahí en medio puede ser una buena ocasión aquí en black ops 3 los especialistas te dan menos puntos black ops 4 te dan un montón te dan más que por una baja normal lo cual prefiero esto la verdad porque así no tienes la ventaja de utilizas siempre el mismo especialista para matar y venga como la guadaña o alguno especial bueno los bots de este juego son una puta mierda así de claro venía con las ganas de echar un par de partidas seguidas pero lo voy a dejar así de claro ya sabéis que estoy subiendo retro code que es la serie esta donde subo de todo menos multijugador de can of duties antiguos y la gran culpa de que esté jugando a esa serie es básicamente por esta mierda así de claro te meten prefire, se tienen wallhack, no se disparan entre ellos hay veces que te disparan como ha pasado al principio y en vez de rematarme como este puto prefire y en vez de rematarme se van corriendo bueno ya los de black ops 4 cuando lo tengáis en esta serie de multijugador clásico vais a flipar porque en black ops 4 alguien quiere matar a ese y vienen en línea recta hacia mi corriendo como si no hubiesen más aliados míos en fin en black ops 4 vais a flipar porque es que hacen aún menos es como trail que hacéis algo no verdad putos vagos tío hay algún por ahí vaya timing de mierda que cojones ah y de golpe cuando le apetece me mete el prefire todo muy bien hecho y muy bien programado no te sé la ironía con trail pues si uno se dispara entre ellos mira el combate al lado veis no se va tanto entre ellos ah aquí me puedo subir que guapo no pero lo que mola campear en los calofiutes de trail eso mola un montón bueno se hacen chapas va cambiando el respawn lo cual no me mola mucho es que está rodeado eh un enemigo de tres aliados y los aliados no lo matan hay un enemigo por aquí que nadie lo quiere matar cago en la puta con los prefires tío es que divertido todo bueno nos ha sacado los raps tío que acabo de pasar la puta y va a haber un prefire uno de la derecha claro que si hombre seguir trabajando así de duro que vais a llegar muy lejos he visto una ya en la mía mira al poner este fuego es basura eh comparado con black ops 4 madre mía ah vale mis aliados no disparan solo van a por las chapas gracias a robarme las chapas es que encima me dan menos puntos por las chapas si las cogen ellos que si las cogiera yo no es mi culpa que me las roben su apoyo ha muerto voy a tirar los raps cuantas palas necesito para matar a alguien bueno al menos nos ha sacado las rochas que es lo que quería resulta que no va a ganar los raps los respawns porque son custom map pero son igual de putres que los de trea de verdad así de claro no hay más el apoyo se despiden bueno ha sido sacarme las rachas y parizón desde luego pues nada espero que os haya gustado el video ya sabéis que podéis dejar likes y así se agradece un montón ha sido cortito pero yo creo que suficiente sobre todo de intenso lo dicho el like se agradece un montón suscribiros si no lo estáis y dale a la campanita para aseguraros de que youtube os notifica bien los vídeos cuando os publique hasta la próxima